Saludos a mi hermano Luis Rosario, un abrazo de donde estoy. Hoy voy a grabar desde mi casa, hoy estaba harto de trabajar al lado de Luis. De verdad que hay que hacer cosas distintas, y más cuando tú tienes un tipo así, un gran hermano como Luis, porque Luis es muy necio, no me deja hablar, él quiere hablar, me pregunta, quiere analizar a él, yo no entiendo a Luis, quiere saber de todo y no me deja a mí desarrollar. Bueno, de esta manera inicia las informaciones de esta semana de Deporte 60 segundos para YouTube y seguirnos en nuestras redes, tanto en Instagram como en Twitter. También seguir la cuenta de Luis Rosario, 28, un tipo con una cuenta con 28, tú sabes el nivel que estamos. Yo no conozco a nadie que te cuelga en su cabeza que se ponga en una cuenta, ¿qué es cuánto? 28. Y sigan a Leudy Rodríguez para informaciones que no le interesan. Yo de verdad ahí en mis cuentas, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, poco lo que me da mi gana. Al final de cuentas, es lo que a mí me gusta, de verdad, disfrutar, de escribir algunas cosas de baloncesto, algunos deportes. Ahí le invito a los seguidores de nosotros, a las redes de Radio Escuchas, que de verdad, hablamos hace unas cuantas semanas de Yermin Mercedes, informaciones interesantes sobre Yermin recientemente. Yo no sé si buscamos sonido, que es lo que anda buscando, pero hoy vamos a tocar un par de temas de baloncesto, de NBA, y de baloncesto local, que es importante siempre tocar el baloncesto local. No se puede disfrutar uno con esa parte. Siempre desarrollar y hablar en nuestro baloncesto, que es una parte muy importante. Vamos también a tratar algunos temitas breves, que vamos a unas pinceladas ahora, en la introducción, antes de desarrollar los temas que tengo. Una pequeña pincelada de la NBA, teniendo la NBA, los ratings por el cielo, mejor que el año pasado, algo sorprendente, para ser dos equipos que tenían muchísimo tiempo que no iban a finales. Eso es muy interesante. Y la liga se sigue viendo una evolución total. La liga de la NBA es el deporte de Estados Unidos que más intenta evolucionar, buscar soluciones y mejorar su entorno. Eso es muy importante, porque hay que llegarle al fanático, al joven, que se motive y sea parte de esto. De verdad que sí. También, muchos equipos completaron sus banquillos con dirigentes, muchos dirigentes nuevos, muchos dirigentes de ser asistente a ser dirigente. Cada vez que un dirigente nuevo llega un equipo, estamos hablando de que ese equipo va en renovación total. Eso a veces hay equipos que no me gustan, como Portland, que es una plantilla sólida, que le faltaban piezas. Se fueron con Chelsea y Bill, eso es el cambio. Ya Damian Lillard dijo que quiere salir del equipo. Vamos a ver qué va a pasar. Los Lakers están con los brazos abiertos esperando a Damian Lillard, a ver qué pasa. También, el que no pudo ser campeón, que es Chris Paul, también los Lakers lo desean. Este señor que está acá, Magic Johnson, ya comenzó con el campo, a motivar esa parte. Vamos a esperar qué sucede. Chris Paul hace muchos años, quería hacer parte de los Lakers. La Liga lo vetó. Estamos hablando de un Big 3, quería hacer con Kobe Bryant y Paul Gasol y la Liga lo vetó. En ese momento llegó a los Clippers, todo un buen equipo, pero no pudo lograr muchas cosas. Los Lakers pudieron ganar luego, sabía que hubiese pasado con Chris Paul en ese momento. También se está rumorando, los Lakers están muy activos. Un cambio por el 3 jugadores por Russell Westbrook. Russell Westbrook es un jugador de esa zona de Los Ángeles. siempre está rumorado que Russell Westbrook quiere jugar en Los Ángeles, en Los Lakers específicamente, que da su equipo favorito en la línea. Pero yo no doy 3 jugadores por Russell Westbrook. Russell Westbrook es la gran superestrella, pero para mí no vale 3 jugadores. Realmente Russell Westbrook es un jugador muy intermitente, en muchas subidas y bajadas. Para mí es un jugador acumulador de puntos y estadísticas, pero no es un jugador para ganar un campeonato ni para batallar otro nivel. Un tipo que no mete un tiro de media en la distancia y de verdad creo que no sería ese gran jugador para un equipo de Los Ángeles que quiera dar ese siguiente paso. Como dije, vamos a ver cuál es el destino de Damián Lilar, cuál sería el destino de Russell Westbrook, qué va a suceder. Un chisme muy bueno, Janet de Tocombo dejó caer una cosita, de que él ganó sin tener que ir donde otros a hacer una calpa nueva. Él no fue de visitante para lograr un campeonato, se quedó en su equipo, aguantó, cumplió los procesos y ganó. ¿A quién le habrá tirado esa cosita? Hunter, como que hay un KD por ahí sufriendo eso, que se ha movido de equipo en otro porque no pudo en Oklahoma. De verdad, se campeó, se quedó en una sola final y no pudo seguir batallando, prefirió ir a otras tiendas para lograr eso. Me imagino que fue por él, pero vamos a ver. Así que vamos a hablar tres temas, vamos a hablar de Janet de Tocombo y Milwaukee Bucks, ese de gran campeonato después de 50 años. Vamos a hablar otra vez, mencionar a Chris Paul, lamentablemente, se vuelve a quedar en el camino. Pero vamos a hacer una pequeña comparación, un análisis breve, porque se ha rumorado de antes de llegar a las finales, siempre se ha rumorado de ver cómo comparar Chris Paul con Isaiah Thomas. Esa es Isaiah Thomas de Detroit Pistons, ¿eh? Y también vamos a hablar un poco del balance local. Vamos a hacer un análisis de la LNB. Yo sé que a él no le gusta que hablemos del LNB, porque imagina, trae LNB de su cuenta, pero se está hablando un poquito, entonces hay que tocarla. Los torneos superiores, los 40 y pico de torneos superiores que hay en el país, la Liga de Desarrollo con 16 equipos, vamos a tocar esos temas. El periodista Alex Rodríguez hizo un análisis de lujo en su parte que toca en el periódico. Búsquenlo, de verdad, Alex Rodríguez es un gran conocedor, un veterano de esto. Alguien que de verdad tiene mucho conocimiento de Baloncesto, y yo soy un gran fanático de su trabajo. Siempre lo he seguido, porque de verdad me nutro mucho sobre sus informaciones, el trato de historia y demás. Es una tremenda persona que es, que es lo que más vale. Ese conocimiento es fácil de adquirir, porque de verdad es una tremenda persona. Nada, vamos a una pausa. En Deportes 60 segundos vamos a regresar con el desarrollo del programa. Luis, recuerda, este es el momento más importante para que usted se quiera anunciar con nosotros, nos ayude a nuestra familia, nosotros ayudarlo a usted. Realmente este es el mejor momento. Usted nos hace un apoyo, nosotros con usted, hacemos un intercambio, unos besitos y todos ganamos. Máster, vamos. Deportes 60 segundos. Volvemos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!